Yo creo que en un momento de grave crisis y de profunda preocupación, lo que a muchas personas, que creo que reiteramos nuestro compromiso y nuestra confianza en el modelo constitucional, en el Estado de Derecho y en el Estado Autonómico nos corresponde, es no solamente hacer esa declaración, no solamente repudiar y rechazar toda la secuencia de hechos que estamos contemplando, perfectamente concatenados con un claro paralelismo histórico. Yo estos días me releía las crónicas que les recomiendo de Gaciel, que fue director de La Vanguardia, en torno a la primera semana de octubre del año 34, y vemos como ahí está pautado perfectamente lo que está ocurriendo aquí. Pero cerrando un poco este paréntesis, lo que creo que nos corresponde también es seguir trabajando, es decir, ejercer de la forma que no lo están haciendo desde hace mucho tiempo los gobernantes en Cataluña, esto es con lealtad y con responsabilidad nuestras tareas de gobierno o de oposición, en definitiva. Esta pretende ser la modesta aportación de Castilla y León, en este momento en el que, os repito, yo creo que estamos atravesando, estamos viviendo la crisis más grave de este tiempo constitucional de democracia que los españoles vivimos desde el año 1978. Un momento en el que, como vemos, y fundamentalmente sobre la base de la vieja estrategia de los hechos consumados, pues lo que se pretende es llegar, todo lo demás son pasos intermedios, todo lo demás son pretextos, incluso el pretexto de un no referéndum, referéndum ilegal o gran movilización, efectivamente, gran movilización del pasado domingo, pero eso no deja de ser el pretexto para llegar a ese momento de la voladura, primero de los elementos sustanciales y, en segundo lugar, también de los institucionales, sobre los que el conjunto de los españoles hemos articulado la convivencia desde el año 1978. Se trata de volar la unidad nacional y la soberanía nacional y, con ello, desde luego, volar definitivamente la Constitución del 78 por la vía directa. El Estado de Derecho en Cataluña está hecho unos auténticos añicos, no hay más que recordar que ya estamos en un Parlamento autonómico respetable, modesto, pero respetable, como son las Cortes de Castilla y León. Lo que la mayoría parlamentaria hizo en el Parlamento de Cataluña hace ahora un mes, que es uno de los pasos con la aprobación de esas dos leyes, puramente a capón, a calzador, saltándose todo tipo de advertencias, prescindiendo de informes jurídicos, sabiendo que se incumplía la ley, privando a las minorías parlamentarias de los mínimos derechos, fue otro paso, pero, en definitiva, son pasos sucesivos hacia la voladura de algo que nos importa y que nos interesa a todos, hacia la voladura, vuelvo a decir, del modelo constitucional, de la propia Constitución, del Estado de Derecho, hecho añicos, y de la mano del Estado de Derecho, del Estado Autonómico. Es un tema muy serio. Yo hoy lo decía porque me sentía obligado y lo he hecho, ojo, dentro de un respeto, porque yo confío en la plena convicción democrática y nacional de los representantes de Podemos en las Cortes de Castilla y León. Pero, al final, lo que se está poniendo en juego, y no es baladí, lo era ya desde el momento en que planteaban incluso la posibilidad de un impacto fiscal o económico similar al del País Vasco, es la igualdad entre los españoles. Es que, de verdad, estamos jugando con el pan de las generaciones presentes y futuras de todos los españoles y, en concreto, de los castellanos y leoneses. Por eso, el momento es grave. Yo creo que, de verdad, lo que a mí se me debe pedir, y más estando en las Cortes, es que no nos salgamos del guión que aquí fuimos capaces de apoyar, al menos las grandes formaciones que seguimos apoyando, el Estado de Derecho y el Estado Constitucional, y que aquí concretamos en una resolución, yo creo que fue en el pleno anterior. Desde luego, el compromiso y la defensa y el apoyo de un modelo constitucional, de un modelo jurídico, de un marco de convivencia que es perfectible, que puede mejorarse, que no nos debe dar miedo, en el que, también desde el punto de vista del modelo territorial, están pendientes muchas cosas, ahora mismo está pendiente. Qué casualidad, los mismos que lo vuelan no han querido participar en ese proceso, no estuvieron en la conferencia de presidentes, no aportaron un experto a la Comisión de Reforma de la Financiación Autonómica, pero desde luego, yo me reafirmo, y me reafirmo por nuestra experiencia, si es que a nosotros nadie nos tiene que hablar en este punto y en relación a este tema de memoria histórica, si es que lo hemos percibido, si es que los que ya frisamos unos años, yo ya más de 60, hemos vivido la parte final de una dictadura, que desde el punto de vista económico, se incorporaba al mundo occidental, pero que desde el punto de vista de las libertades era una dictadura. Y hemos visto la inteligencia y la generosidad de la transición, de cómo se hicieron en ese momento las cosas, por personas que habían pasado 40 años en el exilio, que habían estado oprimidas, en muchos casos habían estado muchas veces en la cárcel, y las personas que venían de la sociedad del interior. Y ahí hubo una confluencia, hubo en la transición, pues yo creo que un acuerdo magnífico que cristalizó, vuelvo a decir, en una constitución donde se consagran el principio de la unidad nacional, de la soberanía nacional, de la igualdad esencial de los españoles, del Estado de Derecho, de la supremacía, y también el modelo autonómico. Daros cuenta que estamos hablando de una insurrección en una comunidad autónoma española, que cuenta no solamente con los elementos más esenciales de libertad y de respeto a sus señas de identidad, sino también de la capacidad de autogobierno, perfectamente comparable con cualquier Estado federal en el conjunto europeo. Y todo eso nos lo ha garantizado la Constitución. Y esa Constitución, vuelvo a decir, yo es lo que le indicaba al portavoz de Podemos, es la que también garantiza ese principio que es esencial. Pero es esencial no simplemente desde la retórica, sino desde las necesidades de nuestros pensionistas, y de nuestros parados, y de nuestras empresas, y de nuestro medio rural, que es la igualdad y la solidaridad entre españoles. Por lo tanto, en primer lugar, compromiso con ese marco de convivencia que yo creo que ha marcado desde el 78, con momentos duros de crisis económica, de paro, con momentos de terrorismo, una historia de éxito, una historia de libertades, una historia de democracia, una historia de autonomía sin precedentes en la historia de España. Eso estamos a punto de dinamitarlo. En segundo lugar, el rechazo a esa estrategia de hechos consumados, de ilegalidades, de situaciones como las que estamos viviendo. Vuelvo a repetirme con la aprobación de esas leyes por el Parlamento de Cataluña, a pesar de todas las tachas de ilegalidad y en contra de todos los derechos de las minorías, la movilización del pasado domingo, que supuso el engaño flagrante a una parte muy importante de población. A todos nos conturbó la presencia y el riesgo de esos bebés y esos niños, pero ¿qué hacían esos niños ahí llevados de propósito a la comisión de un acto ilegal? Hemos asistido a la renuncia, a la actuación conforme a las instrucciones judiciales de una policía autonómica, lo cual también es un hecho de una gravedad y una deslealtad mayúscula. Hemos visto cómo la iniciativa política ha sido asumida no por las fuerzas parlamentarias dentro de ese conglomerado del Junts per sí, sino por la fuerza más radical, más extrema que hoy existe en la realidad política española, que es la CUP, pero además por otras dos asociaciones, como son la ANC y OMNICultural, que son las que están llevando la voz cantante en las calles de la insurrección, que hoy mismo está teniendo otra manifestación. En una huelga, ahí también hay un paralelismo con lo que ocurrió la víspera de la proclamación de la República Catalana en el año 34, porque también hubo una huelga general convocada por las propias autoridades políticas. Es decir, un conjunto… Bueno, yo creo que ante eso, el rechazo y la repulsa, si existiera una mínima sensatez en esos responsables, la vuelta inmediata al respeto, al orden jurídico, al respeto del derecho a las personas, que finalice el acoso que se está produciendo en estas horas a fuerzas políticas constitucionales o a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es algo increíble la tensión a qué punto se está llegando. En tercer lugar, junto a estas dos apreciaciones, nuestro respaldo. Es que no puede ser de otra manera nuestro respaldo a quienes tienen la encomienda legal y constitucional de defender el Estado de Derecho, empezando por el Gobierno de la Nación, por supuesto los tribunales de justicia, el Ministerio Fiscal, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es un momento difícil, es un momento muy complicado, pero deben sentir, evidentemente, nuestro respaldo. No podemos adoptar una posición equidistante. Y, en cuarto lugar, y con esto reproduzco lo que les decía antes, para que no voy a salir de un guión que aquí hemos sido capaces de pactar, el deseo y la voluntad de que se mantenga la unidad esencial en torno al Estado de Derecho, en torno al modelo constitucional, en torno a España como nación, de las fuerzas políticas que claramente están, desde el principio, comprometidas con esos valores. Yo creo que esa es la fortaleza de la que no puede abdicar el Estado de Derecho. Solo nos faltaba eso, solo nos faltaba el que se quebrase la unidad de las grandes fuerzas políticas nacionales, pues que, de verdad, la situación todavía iba a ser muchísimo más compleja. Y, para finalizar, esta reflexión, que es, en cierta manera, también un desahogo y un comentario, desde la gravedad, también desde la profunda preocupación de quien de verdad considera que estamos en el momento de crisis institucional más grave que hayamos vivido desde el 75-78, y, por supuesto, volver a indicar. Yo creo que lo que nos corresponde fundamentalmente a nosotros no es tanto aportar, y ya el trabajo intensísimo de los medios de comunicación lo está haciendo con tantas personas que opinan, con tantas personas que aportan su opinión, etc. No tanto aportar ideas novedosas u opiniones particulares, sino seguir haciendo lo que nos corresponde hacer en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, en un Estado constitucional. Yo vuelvo a decir, con nuestros aciertos y nuestros errores, seguir cumpliendo con nuestro deber, lealmente, con lealtad institucional y con lealtad constitucional, y también con sentido de la responsabilidad. Porque, al final, los ciudadanos, en este caso concreto, me refiero a los de Castilla y León, deben saber que las instituciones en esta comunidad, hoy, para empezar, el Parlamento, están funcionando, se están ocupando de los problemas concretos, son muchos, y es una auténtica desgracia que cuando, como hoy hemos podido analizar, y como también nos aportaban hoy los datos de empleo, pues estamos en un camino, en un camino de recuperación, donde muchas personas han encontrado las oportunidades que perdieron, y otras muchas todavía las esperan, pues estemos hablando de que, sin duda alguna, todo esto está teniendo y va a tener y puede tener unas graves consecuencias, también en términos económicos y también en términos sociales. No nos olvidemos de que eso es así. Nos estamos jugando mucho más allá que algo que trasciende por la inmediatez y por la virtualidad de lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Nos estamos jugando el pan del hoy y el pan de mañana para todos los españoles, y de forma particular para los castellanos y los leoneses. Sí, presidente, habla de unidad, pero las dos reuniones que mantuvo ayer el presidente del Gobierno, el PSOE propuso una cosa, Ciudadanos propuso otra, hoy el PSOE ha pedido la reprobación de la vicepresidenta. No sé si le preocupa eso. Bueno, yo ni estuve en esas reuniones ni sé el contenido completo de unas reuniones que fueron muy extensas. Por lo tanto, yo cuando, ciñéndome al guión que aquí hemos aprobado, expresamos nuestro apoyo, nuestra confianza en quienes tienen que garantizar la continuidad y la mejora que puede y debe mejorarse de nuestro modelo, me estoy refiriendo a quien gobierna, pero también a quien ejerce las responsabilidades de oposición constructiva, de oposición constitucional. Y por eso yo aquí resalto más que las diferencias que se pueden expresar en un determinado momento, pues por problemas coyunturales o por oportunismo inmediato, por puro tacticismo, a mí lo que me interesa es lo sustancial. Y a mí me da la impresión de que además de algunas de estas circunstancias que usted apuntaba, también hay una coincidencia que no puede ser exclusivamente táctica en algunos de los valores a los cuales he hecho referencia entre el partido que gobierna, el Partido Popular, entre un partido que está apoyando la puesta en marcha de algunas iniciativas de un gobierno de minoría, como es el caso de Ciudadanos, y el Partido Socialista que está claramente en la oposición. Hay muchas cosas que hemos hecho juntos y desde luego yo creo que si hay algo importante que tenemos que hacer juntos es seguir caminando en este marco. Habrá que, vuelvo a decir, estudiar su mejora, su reforma, pero que debemos seguir juntos en este marco. Yo creo que hoy por hoy afortunadamente no está en duda ni en el Partido Popular, ni en el Partido Socialista, ni en Ciudadanos. Ayer el consejero de Educación habló expresamente de la necesidad, el abogado, también como catedrático de Derecho Constitucional por la reforma de la Constitución. Pero yo no soy catedrático de Derecho Constitucional. A mí me parece que lo que ayer, no he seguido la intervención de ayer de Fernando Rey, sí que he leído y creo que ustedes también habrán leído un artículo muy importante y muy ponderado de Fernando Rey el pasado domingo, creo, en el diario El País. Bueno, la opinión de Fernando Rey es una opinión muy autorizada. Presidente, teme que los riesgos que hablaba sociales y económicos también para Castilla y León puedan producirse más antes de lo que podría, si esta situación se mantiene, porque no parece que en principio haya una solución inmediata. Desde luego esta tensión inaudita o desconocida hasta este momento no puede ser buena, no lo puede ser para nadie. Pero hay un clima de enfrentamiento, incluso de enfrentamiento casi fratricida en el seno de la comunidad catalana, lo estamos viendo. Los actuales gobernantes y quienes les llevan del ronzal pretenden a Capón culminar todo este proceso de acuerdo con el guión que ya han escrito en una ley que lleva el nombre de transitoriedad hasta un punto que sea la declaración unilateral, declaración unilateral de independencia, me parece que es no ya un error histórico, no ya un error político, es irrealizable, es un imposible. Europa tiene que reaccionar todavía con mayor intensidad, es decir, si esa estrategia se impusiera van a empezar a tomar nota en todos los estados de nación que conforman la actual Unión Europea, eso es la auténtica locura, es un sinsentido, es justamente la dirección contraria. No me extraña que en el Parlamento Europeo, en este momento los únicos que apoyan, también se lo tienen que hacer ver, las autoridades del gobierno de Cataluña, los únicos que apoyan son la ultraderecha y los euroescépticos, junto con los más euroescépticos que son los más radicales por la izquierda. Esos primeros son una inmensa minoría en Europa, Europa no va a permitir que esto se produzca y yo no veo a una sociedad que siempre ha sido uno de nuestros vínculos más claros con Europa, una de las sociedades más permeables, más inmediatas, yo no la veo ajena a ese proceso del siglo XXI. Y esto viene a cuento del que usted me planteaba, qué duda que veo, que eso está teniendo ya consecuencias. En primer lugar, en la propia convivencia en Cataluña, lo que estamos viendo, nunca lo hubiéramos sospechado hace tan solo 10, 15 años, de una comunidad que siempre se ha caracterizado por el SEMI, donde envidiábamos esa cierta convivencia, pero la convivencia está siendo imposible. La calle tomada por los radicales, que además, frente a todo planteamiento sensato, pues están hostigando incluso qué esfuerzo están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, expulsándoles de donde tenían o tienen sus residencias, obligándoles a marchar. Yo creo que también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde Castilla y León, porque habrá muchos paisanos en ese trabajo y en esa función, hay que mandarles nuestro calor y nuestro apoyo, en definitiva, porque están allí para cumplir una misión democrática, para ejercer la fuerza de la ley y la fuerza de la justicia. No lo olvidemos, cuando también se quiere equiparar la violencia, esta sí, de algunas turbas impulsadas por partidos de extrema izquierda, radicalidad o por algunas organizaciones separatistas, con el ejercicio de la función, donde todos hemos visto imágenes que no nos gustaría ver, de la misma manera que se pueden ver en cualquier país democrático del mundo, desgraciadamente, cuando a la policía le toca realizar el ejercicio legítimo de la fuerza frente a una ilegalidad, frente a un delito. Bueno, yo creo que, en definitiva, todo eso que estamos viendo en la realidad catalana nos duele, a quienes, yo creo, todos queremos profundamente a Cataluña, pero también nos está ya perjudicando, y nos puede perjudicar más si finalmente se produce lo que estos pretenden, que es, vuelvo a decir, la voladura de la nación, de la soberanía nacional, del modelo constitucional, del Estado de Derecho y del Estado Autonómico. Presidente, ¿ve realmente posible que en esta hora mismo las dos partes se puedan sentar a arreglar esto? Bueno, es que una de las partes está en el delito permanente, es decir, una de las partes lo que no puede pretender es que hagamos nosotros un planteamiento de equidistancia, yo desde luego no lo hago. Desde un punto de vista de la crítica política y del debate, estoy convencido que la oposición constitucional parlamentaria tendrá motivos para criticar al gobierno manteniendo la unión esencial en torno al Estado de Derecho, pero donde no hay un territorio intermedio es en equiparar la posición de un gobierno legítimo, de un gobierno que está cumpliendo y tiene también el deber de hacer cumplir las leyes, y un gobierno que está tirado al monte, un gobierno y unas fuerzas políticas que sí serán mayoritarias en el Parlamento de Cataluña, aunque como el propio resultado de la pantomima del domingo lo refleja, no pueden atribuirse la representación mayoritaria de la ciudadanía catalana, pero yo desde luego de ninguna manera, me parece que eso sería entrar en una grave trampa, ponerse en una posición intermedia o equidistante entre unos y otros. Es muy complicado que cuando se persiste en eso que se llama la contumacia del delito exista la posibilidad de hablar, exista la posibilidad de hablar. Ayer mismo, en una de esas significaciones perfectamente pautadas, como si fuera un guión de algún medio de comunicación, el presidente de la Generalitat exigía, más que ofrecía, exigía diálogo, pero sin ningún tipo de condición. ¿Y usted qué ofrece? A cambio, cuando tiene ya un planteamiento pautado, tiene unas horas contadas, tiene unos pasos a dar que significan consumar una ruptura que viene de lejos. ¿De qué debería aplicarse en el artículo 155 del que tanto se habla? Bueno, primero, si yo dijera lo que tiene que hacer el Gobierno de la Nación, pues estaría incumpliendo lo que he dicho. Yo creo que lo que nos corresponde, yo creo que la Constitución, desde el artículo 1 hasta el último de los artículos, está ahí y si está ahí es por algo. Desde luego, si leemos detenida y seriamente el artículo 155 de la Constitución, los padres de la Constitución, entre los cuales, por cierto, había tres importantes políticos catalanes, no lo situaron ahí por casualidad. En primer lugar, porque es el reflejo de artículos similares en constituciones federales de Europa, de países europeos, de naciones democráticas, nadie lo discute. Y en segundo lugar, porque esta es una contingencia que nadie hubiera querido que se produjera. Pero, ¿qué ocurre efectivamente si en lugar de ejercer sus competencias y responsabilidades de Gobierno autonómico con lealtad y con responsabilidad, se produce justamente lo contrario, que es lo que se viene produciendo en el caso concreto del Gobierno de Cataluña? Luego, el artículo 155 está ahí, es bueno y sería bueno, en la medida en que requiere refrendo parlamentario que las decisiones que entornan a esa cuestión pues contaran con esa unidad esencial, unidad básica, de las grandes fuerzas políticas constitucionales. Gracias. 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 Gracias.